El obispo dice que se rompe el convenio y que está roto el convenio. ¿Por qué? Porque precisamente la cuestión económica, ellos querían llevarse el 100% de los ingresos de la feria y el pueblo de Tepalcingo, como cada año, se queda asignada para la restauración del templo. Lo que permitimos nosotros es este año ingresar todo lo que se recabó la feria pasada para la restauración del templo. Si ustedes hacen la comparación del antes y el después y el ahora del templo, vemos que el templo está quedando bastante bien.